¿Qué es el partido de Morena? Hasta el momento, 58 organizaciones han solicitado su registro como partido político y será en junio cuando determine el INE cuáles cumplieron con todas las de la ley. Mientras eso ocurre, hay organizaciones, entre ellas algunas del magisterio y del ámbito sindical, que podrían convertirse en el plan B del primer mandatario. Lo mismo que el Partido Verde y el PT, sin dejar de lado el PRI, cuyo dirigente, Alejandro Moreno, está cada vez más cerca del inquilino de Palacio Nacional. ¡Gracias!